Con que esta es tu casa, ahora sí voy a reclamar lo que es mío y de mi hijo. Sí, señorita, dígame. Hazte un lado, empleaducho, que yo seré la nueva dueña y señora de esta casa. ¡Roberto! ¡Roberto! Señorita, por favor, deje de gritar. Esta es una casa decente, por favor. ¡Cállate y tráeme un vaso de agua! ¡Sirve de algo! ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Qué es tanto griterío? Señora, le pido mil disculpas. La señorita dice que busca al señor Roberto. Pues sí, busco a Roberto, el dueño de esta finca. Vengo a reclamar lo que a mí me pertenece. Retírate, por favor, Rosita. Yo me quedo con la señorita. Sí, señora. Con su permiso. ¿Quién busca a mi esposo y para qué? Verás, señora, mi nombre es Anita y estoy aquí buscando a Roberto. Estoy embarazada de siete meses y este hijo es de él. Por eso estoy aquí, porque vengo a reclamar lo que por derecho me corresponde a mí y a mi hijo. ¿Qué? ¿Embarazada de mi esposo? Pero tú sí sabes que él es de avanzada edad. Podría ser tu abuelo, mijita. Sí, sí sé, señora. Pero eso no fue impedimento para nuestro amor. Además, yo le voy a dar el hijo que usted no pudo darle. Ay, muchachita, yo creo que tú te estás equivocando. Mi esposo Roberto no podía haberse fijado en una muchacha como tú. Pues sí, así como lo ve, sí es posible. Él me conoció y le encanté. Y fruto de todas las noches de pasión, quedé embarazada. ¿Cómo le digo, señorita? Mi esposo ni siquiera sale de la casa. Y cuando él sale, lo hace conmigo. Ay, señora, yo estoy completamente segura de que este hijo es de Roberto. Él me dijo que él era el dueño de toda esta hacienda. Bueno, bueno, como tú dices, estar tan segura que el hijo que esperas es de mi amado Roberto. Aunque como te dije, él no sale de la casa. Y no sé en qué momento tuvo tiempo para una aventura contigo. Pues sí, señora. Sí tuvo tiempo para mí y para nuestra aventura. Así que desde hoy en adelante yo seré la nueva dueña y señora de esta casa. Y de todos sus bienes, él me dijo que tenía empresas, carros, haciendas y que manejaba mucho dinero. Así que como ahora estoy embarazada, eso también me corresponde a mí y a mi hijo. Bueno, para despejar tus dudas, voy por mi esposo Roberto. Espérame aquí. Sí, sí, señora. Vaya. Mientras tanto, yo me quedo viendo mi nueva casa. Yo voy a ser la dueña de todo esto. Voy a ser millonaria. Aquí está mi esposo Roberto. Mira, mi amor. Esta señorita dice que es tu amante y que el hijo que espera es tuyo. ¿Qué? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Claro. Es que es imposible que hayas tenido una aventura con ella. Si tú no sales más que los domingos y conmigo. Y si no he podido tener hijos, no es por mí. Es porque mi esposo no puede tenerlos. ¿Qué? ¿Pero cómo? Tú no eres Roberto. No eres el Roberto que yo conozco. Si tú no eres Roberto, entonces ¿quién es Roberto? Patrones, buenas tardes. ¿Dónde dejó las compras? ¿Roberto? Ana, ¿tú qué haces aquí? ¿Pero Roberto? ¿Quién no es Roberto? Se llama Julio. Julio, Roberto. Ya no te llames. ¿Me puedes explicar qué haces vestido de un mugroso campesino? Si tú me dijiste que eras el dueño de toda esta hacienda. A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Me pueden explicar? A ver, patrona, patrona. Yo le puedo explicar todo. Espérenme, por favor. ¿Qué me vas a explicar? Si tú me dijiste que eras Roberto y que eras el dueño de todo esto. El saco de patrona. Ese que tanto me gusta. ¿Qué pasará si me lo pruebo? No hay nadie. Me lo voy a probar. Esto no queda. Las botas tampoco. Los zapatos no hay, están ahí. Ahora sí. Ya aparezco el dueño de la casa. ¿Y esa chiquilla? Buenas tardes, señorita. ¿La puede ayudar en algo? Estoy buscando al dueño de la hacienda. ¿Y cómo? ¿Para qué será? Me dijeron que él me podría ayudar. Pero bueno, no le doy más explicaciones. Él se encontrará aquí. Pues no debe buscar más. Me presento. Soy Roberto Cárdenas. Un gusto. Así que usted es el reconocido Roberto Cárdenas. El mismo. El dueño de toda esta hacienda y de muchas empresas más. Mucho gusto. Soy Anita. Yo vine aquí para conocer al dueño de esta hacienda. Es que me han hablado muy bien de él. Me dijeron que es un hombre casado, pero jamás mencionaron que era un hombre tan apuesto. Gracias, Anita. Usted también es una mujer muy hermosa. Ay, ¿y si me invitas a pasar y nos conocemos mejor? ¿Qué te parece mejor si vamos a dar una vuelta por la hacienda? Nos conocemos mejor y mi esposa no interrumpe. Sí, vamos. De seguro aquí tu mujer no nos va a ver. Tranquila, mi amor. Aquí nadie pase. Nadie nos va a ver. Meses después. ¿Aló? Roberto, ¿por qué no me has depositado la pensión? ¿Qué piensas? ¿Que estar embarazada es barato? Ana, ahora estoy ocupado. No te puedo atender, adiós. ¿Qué? ¡No me cortes! ¡Roberto! Con que muy ocupado. Perfecto. Yo vine aquí para reclamar lo que por derecho me corresponde. A mí y a mi hijo. Pues estás pidiéndole a la persona equivocada. Aquí tienes al verdadero padre de tu hijo. Julio, ¿no tienes nada que decir? Señora, era solo un juego. Pensé que nos estábamos divirtiendo nada más. ¿Qué? Eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. ¿Cómo pudiste tenerme engañado todo este tiempo? Ay, no. Mi hijo es de un campesino. Julio, no puedo creer que hayas engañado así a esta señorita. Has roto nuestra confianza al hacerte pasar como el señor de la casa. ¿Sabes qué? Deja todo eso ahí y retírate que estás despedido. Patrona, por favor. No me despida ahora. Ana está embarazada y necesita el trabajo y el dinero más que nunca. Por favor, no me despida. Eso debiste haberlo pensado antes. Por favor, los dos tengan la bondad de retirarse de mi casa. Ay, no. No puedo creer que mi hijo sea de este mugroso campesino. Y yo pensé que iba a ser millonaria. Sus problemas lo arreglan afuera. Retírese de mi casa, por favor. Ay, no. Anita, Anita, por favor, espérame. Ana, espérame, por favor. Anita, por favor, escúchame. No puedo creer que hayas sido tan estúpida. Ahora mi hijo va a ser de un mugroso campesino. Mira, mi amor, ahora que sabes la verdad, ya no me dejes, por favor. Vamos a ser súper felices. Cállate sin vergüenza. Tú no me vas a poder dar la vida que yo merezco. Carros, lujos. Así que no te quiero volver a ver en mi vida. Pero yo soy el padre de tu hijo. Pues este niño va a tener un padre que sí le dé lo que se merece. Adiós, muerto de hambre. Anita, por favor. No me dejes, Anita. La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Recuerda, más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar con la mentira.